En Ciudad Cortés de Osa se realizó el sepelio de la joven de 16 años de edad, estrella Dayana González Araya, cuyo cuerpo apareció en un pozo en Playa Garza el pasado 24 de octubre y que tras pruebas se confirmó por parte del OIJ que era ella. El hallazgo lo hizo el dueño de la finca que llegó a limpiar el pozo. La joven estaba cubierta con troncos y ramas para ocultar el cuerpo. Amigos, vecinos y familiares llegaron al Campo Santo a darle el último adiós a esta jovencita. La conocí desde niña, yo la dejé ver porque ella vivía arriba en Balzar, un lugar que se llamaba Balzar, con el papá y un hermanito. Hace como un año el papá murió ahogado en el río Balzar. Su padrastro recuerda que la joven se mostraba nerviosa y con ganas de irse de Playa Garza el último día que la vio. Ella quería salir huyendo y yo le dije a esta muchacha, la mujer, esta mujer anda en problemas, en serio. Pero yo le rogué, mami, contame, decime, ¿qué te pasa? Es que no estás bien, déjete ver que te estás... Y después, ¿qué pasó? Dije yo, no, esta mujer no quiso meternos en el enredo. No quiso, no quiso, prefirió callar antes de meternos a nosotros. Nosotros dijimos que se quedara y que se quedara y que se quedara y que se quedara y que se quedara. Y nosotros le íbamos a dejar el siguiente día. Mientras que su novio Jason Morales manifestó que su tío, al parecer, se la llevó el pasado 17 de octubre de su casa en horas de la noche. Y después de allí, no la volvió a ver más. Yo a ella la amaba bastante, daba mi vida entera por ella. Para que un cochino hombre que venga saliendo de la cárcel con 18 años de estar preso, es posible que ande libre ahí, burlándose en la cara de toda nuestra familia, sinceramente, aparte de la de ella, aparte de la de nosotros. Siempre me conecto en el WhatsApp, siempre está en línea. La policía nunca los notifica, nunca los detiene, nunca nada. Y de parte mía, yo lo que pido es justicia. Varios vecinos se organizaron para que la madre de esta joven pueda vivir en una casa más digna, junto a un hijo menor, quien es especial. La señora doña Rita Benavides Rojas, don Javier Barrantes, don Sergio Liguón Yeyo, y mi persona, hemos estado ahí desde un principio, nos unimos en esta causa, para ayudar a esta señora tanto como en el territorio, bendito sea Dios, pues el atabú, no fue donado, el señor de Ruclaro se fue a traer, el nicho también, bendito sea Dios también, y hemos ido recogiendo por medio de la cuenta SIMPE de don Javier Barrantes, gente que haya depositado económicamente para poderlos ayudar a ellos, porque la idea no es solo darle a la santa sepultura a la niña esta, Dayana, sino también ayudar a la madre de las condiciones que ella vive. Si usted quiere colaborar, lo puede hacer por medio de SIMPE móvil al 6193-5225, o también puede llamar directamente al 8804-5417.